Música Esto es un adiós, ya se acabó entre tú y yo Ya no existe ese amor que formamos tú y yo Esto es un adiós, ya se acabó entre tú y yo Ya no existe ese amor que formamos tú y yo Y me duele tu partida, me dejó grandes heridas Lecciones bien aprendidas y así me hago toda la vida Pero, ¿qué más puedo dar? Tú eras quien me hacía continuar la estrella fugaz que me hacía volar Pero, esto solo fue un juego que no me enseñaste a jugar Nunca me dijiste cómo te iba a olvidar Pensé que con montas carecias ya no te iba a recordar Pensé que con alcohol todo se iba a acabar Pero, no, ¿qué pasó? Fui un perdedor en el amor Esta despedida triste salió del corazón Con un sentimiento roto Me duele saber que no volveré a ver tu rostro Tomar tu mano y hablar de nosotros Eso ya es pasado después de lo que fue, fue Y aunque no lo hayas superado Me he talado con un sentimiento amargado He tomado camis, no largo, pero ahora ¿Qué hago si ya perdí la fe de volverte a ver? Me tocó caer, esta vez, ¿qué puedo hacer? Solo soy un loco más que amaré por volverte a ver Esto es un adiós Ya se acabó Entre tú y yo Ya no existe ese amor Que formamos tú y yo Esto es un adiós Ya se acabó Entre tú y yo Ya no existe ese amor Que formamos tú y yo Y lo sé, te perdí No vi el error que cometí Y ahora caminando estoy Olvidando lo que soy Recordando ese calor Que tu cuerpo provocó Dentro de mí Y no puedo vivir Sabiendo cómo estás aquí ¿Qué será de mí sin ti? Y olvidemos ese tema Tan solo fui una persona más Que cayó en el lodo Actué como un bobo Esto es un adiós Ya se acabó Entre tú y yo Ya no existe ese amor Que formamos tú y yo Esto es un adiós Ya se acabó Entre tú y yo Ya no existe ese amor Que formamos tú y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!